Hasta las tierras granmenses de la cooperativa de producción agropecuaria Carlos Bastidas, en las márgenes del río Cauto, llegó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez para, como parte de la visita gubernamental a Granma, apreciar a pie de surco la transformación que se ha vivido en los últimos cinco años en esta forma productiva. Al mandatario explicó Enrique Chaveco, presidente de esta CPA del municipio Cautocristo, que desde su llegada al cargo cambió las maneras de hacer en la cooperativa, consiguiendo primero que no la disolvieran, pues tenía una deuda de casi nueve millones de pesos que pagó. Luego diversificó producciones y comenzó a distribuir las ganancias entre los socios y contratados. En estos cinco años, los primeros dos años fueron de un batallar fuerte. Primeramente empezamos a recuperar fuerzas de trabajo. Hoy la cooperativa tiene un total de 164 compañeros trabajando aquí, de ellos son 117 cooperativistas, 47 contratados. Hay estabilidad de fuerzas de trabajo. Antes de la COVID, logramos tener plantadas las 425 hectáreas de tierra. Toda la área de la cooperativa tuvo sellada. Hoy el promedio de anticipo de la cooperativa está en promedio de 9.200 pesos. Son 32 fincas. Los cooperativistas están vinculados a los resultados finales de la producción. ¿Qué cultivos tú tienes aquí? Bueno, aquí esta parte es plátano fruta 0,1, pero en todas las viandas, nosotros somos fuertes en el tema de las viandas. En las viandas. Las viandas. Hoy tenemos 91 hectáreas de plátano. La idea de nosotros es llegar a 200 hectáreas de plátano. Eso es muy bien. La idea es llegar a 200 hectáreas de plátano de las 425. ¿La plantación es el ciclo largo? Cultivo permanente. Tenemos 40 hectáreas de frutales, incluyendo 4 hectáreas de limón, lima, persa que tenemos. Y los otros rotamos con cultivos de ciclo corto. Corto de la otra parte. Las hortalizas, boniato, yuca, frijol, nuestro propio arroz que ahora cosechamos el arroz. Luego de conocer los resultados de la Carlos Bastidas, el jefe de Estado reflexionó con las autoridades del gobierno central y del territorio granmense. ¿Por qué esta cooperativa pudo recuperarse y la inmensa mayoría de las formas productivas agropecuarias de la provincia y del país no lo logran? A ello respondió el propio presidente de la CPA. A ver, hay un problema hoy en el movimiento cooperativo. Hay un problema en el movimiento cooperativo. Primero, es el factor cuadro. Y segundo, que la gente no quiere invertir. Tienen miedo a invertir. Tienen miedo a invertir. Tú tienes que no tener miedo. A ver, todo lo que se hace aquí se hace con crédito. Con crédito. Todo eso se asegura. Y respaldamos el anticipo de todo eso. ¿Y tú tienes calculado cuándo tienes que pagar los créditos? ¿Cuándo tienes que cumplir los créditos? Y posteriormente, después que se paga el crédito, entonces se distribuye el resultado de la utilidad. Que el 50% del resultado final va para el finquero, lo que pasa, o para el vinculado. Tú no vas a tener nunca motivación, ni sentido de pertenencia, ni la gente del pueblo. Si tú no le sueltas a la gente el dinero, pues la gente tiene que ganar. Si aquí todas las otras cooperativas estuvieran comiendo este estado de la comida en el municipio, no estaba. Entonces la tarea fundamental ahora es demostrar que esto lo podemos extender. Y hay que trabajar con las otras cooperativas. Y el partido ahí tiene que jugar un papel. Durante su jornada de trabajos en Granma, en fecha que coincide con la tradicional fiesta de la cubanía y víspera del Día de la Cultura Nacional, el mandatario visitó en la ciudad de Bayamo la recién inaugurada Casa Verde, sede del Teatro Andante. Esta es la fiesta pasada, ¿de dónde venimos? ¿Y por eso qué es lo que tenemos que defender? Es desde la cultura y con la cultura donde crece el espíritu de la sociedad. En la sala principal de la institución cultural, Díaz Canel fue recibido por niños y jóvenes artistas de la prestigiosa compañía, quienes presentaron un espectáculo inspirado en canciones de Teresita Fernández. El Teatro Andante ha mantenido durante más de 32 años esta tarea de llevar el arte teatral, la vanguardia del arte teatral a las comunidades más apartadas de la provincia y del país, porque somos prácticamente casi fundadores de la cruzada teatral Guantánamo-Baracoa. Realizamos muchos proyectos comunitarios en la Sierra Maestra, somos fundadores también de la guerrilla de los teatreros, esa travesía magistral que se hace por las montañas y tenemos también nuestros proyectos comunitarios, no solo con niños y jóvenes, porque además tenemos el trabajo por la Academia de Actuación, la formación de jóvenes para el arte y este espacio se ha convertido también en un apoyo vital para la enseñanza artística. A todos el presidente de la república agradeció por la extraordinaria labor sociocultural que realizan, más aún en estos tiempos complejos donde la cultura, dijo, como expresara Fidel, debe estar en el centro de cuanto se haga en el país. Los proyectos como estos son los que salvan la cultura del país, son los que salvan la identidad y son los que nos mantienen protegidos de toda esa avalancha de transculturación, de toda esa avalancha de dominación cultural que nos quieren imponer sobre todo sobre la base de romper nuestras identidades. Esto defiende la identidad y esto es lo que es válido. Y yo creo que es muy bueno que en Cuba se conozca, que las nuevas generaciones conozcan a Teresita Fernández, como las conocimos nosotros, ustedes mismos lo dijeron, crecimos oyendo a Teresita Fernández. Hacia el final de su visita a la sede del Teatro Andante, el mandatario compartió con niños y jóvenes, así como con los impulsores de esta noble y necesaria creación artística, momentos singulares horas antes, el 20 de octubre, que honran los 155 años de que en esta ciudad de Bayamo se entonaran por vez primera las notas de nuestro himno nacional. Desde Granma, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.